No llores Corazón, no aumentes más mi fe Que yo también haré que civilmente engañar Pero ya me resigné a olvidar Aunque sangrando esta medida Pero ya me resigné a olvidar Aunque sangrando esta medida No llores 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amar como yo amé Amor lo que es amar Corazón de mi cuerpo Volví siempre a desear Quisiera ser esclavo fiel Del cruel martirio y del dolor Había en mi pecho una mujer Que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón Espera que no es más de hoy Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Sin comprender que el corazón No es más de hoy Sin comprender que el corazón